Dance Body proporciona un entrenamiento divertido y efectivo al fusionar el entrenamiento funcional con la alegría del baile. Te moverás a través del fitness inspirado en la danza. Tu entrenamiento debe generar confianza, brindarte alegría. Lo más importante es que tú te sientas bien. Por eso me esfuerzo en mejorar tu calidad de vida a través del movimiento. Si quieres ponerte en forma aprendiendo a bailar, apúntate a Dance Body y ven a bailar conmigo.